Regresamos y ya con la información que tenemos hasta el momento, vamos a hacer un corte informativo y vamos a enlazarnos con mi compañera Tere Segura, pues para que nos platique las últimas decisiones que han tomado en el Ayuntamiento de Guanajuato. Fueron meses de polémica, realmente de mucha controversia por la decisión de cerrar las comisiones edilicias, pero al final, al final se expidió la ley y tendrán que abrirlas y ya se ha hecho así. Tere, cuéntanos un poco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, perdón. Pues sí, como lo comentas, ayer en sesión del Ayuntamiento, que se realizó la tarde, en la tarde, pues en el orden del día venía enlistado un punto de acuerdo presentado por el alcalde Alejandro Navarro, en el que se proponía la apertura de las comisiones edilicias, de las comisiones del Ayuntamiento, para el público en general, medios de comunicación. Y bueno, después de toda esta polémica y las críticas que se levantó, a raíz de esta medida que propuso el propio alcalde Alejandro Navarro, recordaremos, a cinco días de que había iniciado la administración, se dio a conocer que los miembros del Ayuntamiento habían decidido cerrar las comisiones. En aquel momento se argumentaba que para cuidar los datos de los particulares, Javier, recordaremos, y que porque la apertura que se había implementado en la administración pasada, pues que no había funcionado, que se habían atorado temas ahí en comisiones por hacer públicas abiertas estas comisiones, y bueno, se alegó una serie de leyes, incluso leyes de acceso a la información pública para justificar este cierre de comisiones. Alejandro Navarro, recordaremos, cuando fue diputado, se pronunció a favor de las reformas constitucionales que establecían o que establecen ahora, ya que ya es una obligación el principio de gobierno abierto, y que él subió a tribuna a hablar de estas reformas, pero que cuando llegó al gobierno, pues una de sus acciones fue cerrar las comisiones, ¿no? Morena, yo recuerdo a Morena, los regidores de Morena, aquí en el Ayuntamiento, incluso desde la dirigencia estatal hubo un llamado para que se abrieran estas comisiones, una recomendación del YACID para que se implementaran esquemas de acciones proactivas. Javier, espero que pues no impactaban tanto, ¿no? El gobierno o el gobierno, el ayuntamiento seguía manteniendo como esta medida de dejar cerradas, y bueno, la semana pasada el Congreso ya con el aval de 26 municipios a estas reformas constitucionales, pues ya se quedó como establecida una obligación, se elevó a rango constitucional el principio de gobierno abierto que obliga a los tres poderes y a los 46 ayuntamientos, pues a regirse bajo estos principios, Alejandro. Entre estos, llama la atención porque entre estos 26 ayuntamientos que se pronunciaron a favor de estas reformas, no estaba Guanajuato Capital, cuando pues Alejandro Navarro, el alcalde, cuando era diputado, cuando se pronunció a favor, no estuvo dentro de estos municipios que se pronunciaron, pero pues ayer el alcalde hace esta propuesta, dice, dijo que en un mensaje, en un discurso que dio breve, mencionaba que no era una propuesta de nada más de él, que se había trabajado con todas las fracciones representadas aquí en el ayuntamiento, y bueno, uno de los argumentos que él leyó para que se abrieran estas comisiones fue precisamente estas reformas constitucionales, que menciona él por lo que dijo, por lo que señaló, se tendría que, con estas reformas constitucionales, el Congreso tendría que hacer modificaciones a la ley orgánica municipal para que se estableciera la obligación de los municipios regirse bajo este principio de gobierno abierto, pero mencionaba, no nos vamos a esperar a que el Congreso haga estas modificaciones, y en Guanajuato pues ya las vamos a abrir, ¿no? Entonces, el punto de acuerdo fue votado por unanimidad de votos, Javier, y bueno, así concluye esta etapa o esta medida polémica que surgió a principios de la administración, las comisiones vuelven a ser abiertas, ya a partir de ya mismo, ¿no? Correcto. No, pues importante, esto finalmente ya deja muy claro, si se estaban escondiendo en alguna omisión de la ley, pues bueno, este ya quedó subsanada con esta ley. Queda para la anécdota esta contradicción directa, tremenda, de Alejandro Navarro, de defenderlo como diputado, pero obstaculizarlo como alcalde. Al final la ley salió y ya tendrán que abrir por ley las comisiones edilicias. Importante, Ter, y yo creo que, pero ahí no paran, digamos, las decisiones. Digo, esta afortunadamente tiene una coyuntura legal que la echó para atrás en poco tiempo, pero hay una serie de decisiones que también están causando polémica. Cuéntanos un poco de este asunto del impuesto que están imponiendo, que han aprobado para los lugares que estén ofreciendo hospedaje, de casas, departamentos, cuartos, a través de plataformas digitales. Entiendo que esa es la motivación. El uso de las plataformas digitales ha provocado que haya un mercado mucho más abierto de el hospedaje en Guanajuato, que es una ciudad que evidentemente recibe una gran cantidad de turistas por año. Al entrar a estas plataformas, pues les creó una competencia, un ruido a los hoteles y moteles de la zona. Platícanos un poco cómo estuvo esta decisión. Así es, Javier. Ayer mismo en la sesión del Pleno se aprobó la ley de ingresos para el próximo año, en la que se contempla recaudar alrededor de 500, poco más de 587 millones de pesos. Esta ley fue aprobada por mayoría de votos. Los tres regidores de Morena votaron en contra. Y bueno, en lo particular fue el regidor del PAN, Armando López Ramírez, que recordaremos, fue, fungió como el presidente de la OCB, aquí en la capital. Y él es el que hace esta propuesta para que se adicione un cobro, que se trata de este cobro de 10 mil pesos anuales, a todas estas, a los particulares que ofrezcan sus casas, sus viviendas, como con servicio de hospedaje aquí en la ciudad. Como bien lo comentas, argumentando que la ciudad es una ciudad turística y hay la necesidad de ofrecer este tipo de servicios, ¿no? Pero que, pues, se está haciendo de manera irregular y es necesario regular esta actividad, estas casas que ofrecen este servicio. Y bueno, él mencionaba que se estaría haciendo un padrón. Hasta el momento, de acuerdo a lo que mencionaban, se tienen detectadas entre 300 y 350 lugares que ofrecen estos servicios a través de plataformas digitales, a través de Internet. Y, pues, que se estarían, tendrían que estar pagando ya a partir de enero del próximo año 10 mil pesos por ofrecer estos servicios, Javier. Eso es lo que se comentaba ayer y esta propuesta, pues, también fue aprobada. Se incluyó esta reserva en la ley de ingresos. Por estas tres, digamos que al menos son 300, pues, estarían ingresando 3 millones de pesos al año, ¿no? Pero por ahí comentábamos con el tesorero que en el primer año se estima apenas alcanzar una recaudación de 600 mil pesos por este tipo de servicio, que serían alrededor de 60 casas. Y bueno, lo importante como que es empezar a regularizar esta actividad, Javier, porque recordemos en el Cervantino pasado ocurrió un incidente, un turista que falleció en una habitación que se rentó a través de una plataforma digital, pues, por no contar, pues, con las medidas de seguridad, ¿no? Esta medida, pues, de cierta manera, justifican, va encaminada a regular el servicio que se ofrece en la ciudad. Pero también algo interesante que comentaba la regidora de Morena, Karen Busten, que pedía que se buscaran esquemas para poder hacer un padrón, un padrón bien y cobrar a estas personas que se dedican a hacer negocio con sus viviendas por temporadas bajas. Cabe mencionar que este cobro es para estas casas que las ofrecen por temporadas altas, ¿no? A menos de 30 días tendrían que estar pagando 10 mil pesos anuales. Y mencionaba la regidora para no hacer un cobro indebido, es decir, porque sabemos que también la ciudad es una ciudad donde hay muchos estudiantes por la Universidad de Guanajuato y muchas, muchas, muchos particulares también ofrecen, pues, rentas para estudiantes, ¿no? Entonces, lo que la regidora señalaba es que se hiciera bien un padrón para identificar estas casas y no hacer el cobro indebido a otros particulares. Oye, pero a ver, platícanos un poco más, a ver, si hablas de regular, hablas de regular porque estás, estás elaborando un paquete de medidas, no solamente imponer un impuesto. O sea, va a haber inspectores directos que, vamos, o va a haber un parámetro concreto de qué características deben de tener estas casas, estos departamentos, estos cuartos. Es decir, va a haber la elaboración de un, no sé, una especie de reglamento concreto para estos lugares que van a ofrecer estos servicios. Sí, claro. Ya en los reglamentos municipales de desarrollo urbano ya está establecido, Javier, y va a aplicar, pues, lo mismo, ¿no? Va a aplicar la revisión de uso de suelo, en primer lugar, la revisión también de las áreas de seguridad, o sea, protección civil tendrá que hacer como un expediente, una carpeta para ver las condiciones de los inmuebles, que, pues, ahí, sobre todo, verificar lo de las medidas de seguridad para poder operar, Javier, tendrán que contar con todas estas documentaciones. Por eso hablaban ellos de hacer un padrón donde, pues, se hagan todas estas verificaciones que tendrán que hacer las varias áreas de la administración municipal, este desarrollo urbano, protección civil, e incluso seguridad, seguridad ciudadana, turismo, también estaría ahí interviniendo en estas revisiones de estas casas para que cuenten con estas factibilidades, estas factibilidades y estos permisos de uso de suelo para ver si pueden operar o no y, bueno, bajo qué condiciones van a operar, Javier. Ok. Ahora bien, los 10 mil pesos anuales están basados en alguna fórmula. ¿Por qué 10 mil pesos? ¿Lo argumentaron? Eso es, eso, eso no, no se explicó bien, no sabemos de dónde, de dónde salió esta fórmula, de dónde, de dónde salieron, pues, esta cantidad, ¿no? ¿Cómo determinaron que fueran 10 mil pesos y no 5 mil o 15 mil pesos, ¿no? La verdad, no tenemos el dato, pero lo vamos a investigar. Correcto. A ver cómo quedó establecido. Y, por último, ¿el regidor sigue siendo empresario hotelero? ¿Cómo, perdón? ¿Sigue siendo empresario hotelero el regidor que propuso la medida? Ya no es el presidente de la OCB, pero sí es, pues, es del sector, digámoslo así. Y tiene un negocio, digo, digo esto porque, pues, entonces está promoviendo una medida que es para defender particularmente su negocio o su gremio. Este, creo que también hay una parte interesante por analizar, ¿no? Porque, digo, puedes tú presentar incluso la propuesta. No sé si votó, por ejemplo. Sí, sí votó. No, lo que tengo entendido es que no es propietario de algún hotel como tal, pero sí trabaja, es gerente de un grupo de hoteles aquí en la capital del estado. Pues, bueno, habría que checar porque no vaya a ser, se configura tal como un conflicto de interés. Sí, sí, sí. Bueno, verdaderamente polémica, la nota está empezando a circular, Tere, porque sí es una medida que llama mucho la atención, está prácticamente provocando lo mismo que Uber, pero acá con Uber hubo un proceso legislativo y no una decisión directa del ayuntamiento y hay que ver también los requisitos legales que quedan con esto porque si esto no está suficientemente sustentado en lo legal, pues los amparos van a llover. Así es. De hecho, pues esta propuesta todavía falta que pase por el Congreso del Estado, la revisión de los diputados, Javier, vamos a ver allá, ya vamos a conocer más detalles de la justificación que hace el municipio. Sí, es parte de la ley de ingresos, entonces ya todavía falta ese filtro, como quien dice, para ver si se aprueba o no se aprueba que el ayuntamiento pues haya incluido un nuevo impuesto a los capitalinos, a este sector. Y bueno, hoy Javier, hoy la presidenta de la asociación de hoteles, que me fue su nombre, pero la presidenta ya se pronunció, aplaude esta nueva medida del ayuntamiento de Guanajuato porque señala pues que es una competencia desleal, porque los hoteleros pues pagan un impuesto del 2%, pagan luz, pagan agua, pagan todos los servicios básicos, no como cualquier habitante, no lo pagan como comercial, decía ella, y pues que este tipo de viviendas o de particulares que ofrecen estos servicios como de hotel, pues de hospedaje, perdón, pues que sí representan una competencia desleal y pues que está bien que la administración municipal pues empiece a regularlos porque ella menciona ahí como una advertencia, ¿no? Que no podría sorprender que los hoteleros pues comiencen a registrarse también en estas plataformas para ofrecer sus servicios. Y pues de hecho así está, de hecho así es, bueno, este, de acuerdo Tere, último tema, también importante, la declaración que dio el secretario de Seguridad Ciudadana, Tere, platícanos ante esta denuncia de abuso policíaco. Sí, una declaración que sorprende de expresiones más bien que sorprenden del secretario de Seguridad Ciudadana, el general José Luis Santos Nápoles, este Javier que la hizo hace unos días a raíz de que fue cuestionado sobre este presunto abuso de autoridad que denuncian tres jóvenes contra policías municipales por haberlos detenido arbitrariamente, señalan los jóvenes que irrumpieron en su vivienda, fueron sacados y fueron llevados al parque que se conoce acá como El Orito, en donde les dieron una golpiza y por lo que pusieron una denuncia ante el Ministerio Público, Derechos Humanos, también abrió una investigación y aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana se abrió una investigación también contra estos policías, pero bueno, al cuestionar al secretario de Seguridad que unos días antes se había negado a hablar del tema que parece que le molesta bastante, pero bueno, en esta ocasión mencionó que no había ninguna prueba, que no había ninguna prueba que inculpara a sus elementos, que la responsable de asuntos internos ya les había pedido a los jóvenes que presentaran pruebas y que no hay ninguna prueba, o sea, los exhonoró antes de que terminara como el proceso de investigación y bueno, a raíz de eso señala él que muchas personas mienten, mienten para desviar la atención, que además pues son malas personas, que eso lo hacen las mentiras o quienes dicen mentiras lo hacen las personas malas, que la... y pues de ahí se quiso desviar un poco del tema también señalando... Si te parece vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo de propiedad. A ver. En algunos barrios como la calzada de Guadalupe están colocando mantas de que van a hacer justicia por su propia mano. No, no, no. Esa gente que lo hace, miren, ustedes saben que hay gente buena y gente mala. La gente que nos tiene mala idea es la gente que hace todas esas cosas. La gente buena nos aplaude. Ustedes no saben que hicimos un operativo jueves, viernes y sábado, digo, viernes, sábado y domingo. Hicimos un operativo con magníficos resultados tan buenos que el primer día detuvimos treinta elementos. ¿Tres? Detenidos. Detenidos por diferentes motivos. El día sábado quince y el domingo trece. La gente nos aplaudió. Fuimos con seis, siete vehículos. ¿Y en dónde los detuvieron? ¿Dónde los detuvieron? En la presa. En todas las áreas, en el campanario, en la presa, zona sur, en el del gallo, en el cerro del... ¿Cómo se llama? El otro del cuarto. Todos anduvimos. Llegamos a detenernos para saludar a la gente. La gente nos abrazó, nos aplaudió. Ahí es donde quiero que me vea el que escribe eso que dice que nunca me ve. Que un día que me acompañe para que vea todo lo que hacemos. Y lo que decías el otro día de los vehículos, los vehículos, cuando no ando en el vehículo también me voy a los operativos en ese mismo vehículo, dígate, y me sirve para un propósito múltiple. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, términos muy técnicos, muy profesionales, gente buena y gente mala. Sí, esa respuesta fue porque una compañera le preguntó sobre estos vecinos que se organizan y que colocan mantas, ¿no? Donde advierten que harán justicia por su propia mano. Y bueno, esa fue la respuesta del general, ¿no? Hay gente buena y gente mala y la gente mala es la que no sabe, la que no sabe del trabajo que hace de la policía y que hace, que coloca estas mantas, ¿no? Pero la gente buena hasta los abraza, dice el general, ¿no? O sea, estas son las declaraciones del secretario de Seguridad de Guanajuato, que desestima también pues la veracidad o las denuncias que hacen los ciudadanos, ¿no? Antes de tiempo, antes de que concluyan las investigaciones, pues está poniendo en duda estas denuncias que se hacen. Correcto. Bueno, Tere, pues bueno, vamos a seguir pendientes de lo que ocurre y la verdad es que ya dejan mucho de acá hablar estas primeras declaraciones. Te agradezco mucho, Tere, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.